Oye, ¿a dónde vas? Espérate para que me ayudes a decidir del cambio de decoración de la casa. Vaya, hasta que van a quitar todos estos vejestorios, mamá. Y no, no me puedo quedar, mami. Hazte cargo tú. Voy a ver a Joaquín. Me da mucha pena lo que le está pasando. ¿Joaquín? Que no es el profesor de tu escuela. Sí, sí, ese mismo. Lo acusaron injustificadamente de un robo. Y lo corrieron de la escuela. Ay, Dios mío. ¿Y qué fue lo que se robó? Mamá, te estoy diciendo que no se robó nada. Fue una trampa. Ah. ¿Y desde cuándo te importa lo que le pase a Joaquín? Pues es un chavo muy bueno. Y también fue víctima de Federico. ¿Por qué? ¿Qué le hizo? Él era el novio de la babosa con quien Federico me engañó a mí. No estarás saliendo con él solo para vengarte de Federico, ¿verdad? ¿Y si así fuera, mamá, qué tiene de malo? Pues no, no. No tiene nada de malo. Solo quiero saber si ya no te interesa Federico o te estás metado. También podría ser que yo esté interesada en Joaquín, ¿no? Hola, Rolando. ¿Está Joaquín? Sí, sí, pásale. Gracias. ¡Joaco! ¡Joaco! Sí. Joaquín, ¿cómo estás? Ay, pues supongo que bien. Aunque debo reconocer que me va a costar mucho tiempo conseguir trabajo. Ah, bueno, ya lo pensé. Y si quieres, solo si quieres, mi papá te puede dar trabajo. Te lo agradezco mucho, pero yo no creo que sirva para trabajar en una oficina, ¿no crees? Es que qué necio eres, Joaquín. No quieres la ayuda de tu papá, no quieres mi ayuda. Todo lo quieres arreglar tú solito, ¿no? Ay, Margarita, si supieras. En la escuela lo queremos ayudar, pero el señor no se deja. Ay, bueno, ya, 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 ya. Voy a ver otra cosa. ¿Sabías que fue Valente el que me puso las pastillas en el casillero? ¿Valente? Sí, Valente. La misma cara puse yo al saberlo. Ay, Margarita, vas a decir que soy un chismosito, pero... Perdón, ¿eh? Pero en alguna ocasión Valente quiso algo contigo. ¿Y por qué lo preguntas? Pues porque... Bueno, Rolando cree que Valente supo que estábamos saliendo tú y yo y se puso celoso.